El distrito de Miraflores, en la ciudad peruana de Lima, goza de un mercado itinerante que permite a los ciudadanos llevar diferentes productos a módicos precios y a la vez, crear conciencia sobre la importancia de usar bolsas reutilizables para evitar mayor contaminación del medio ambiente. Quienes visitan este mercado tienen la oportunidad de ver muy de cerca a Estela, la bolsa de tela, quien lleva un importante mensaje a la sociedad peruana. Esta campaña nace con Desplastifica Miraflores, que tiene como personaje principal a Estela, que es una bolsa de tela que busca acercarse con el mensaje de que reduzcamos el uso del plástico de un solo uso, acercándose de manera lúdica, de manera divertida. Ella es un personaje que representa una bolsa de tela, que es lo que todos deberíamos de llevar todos los días en nuestro carro, en nuestra cartera. Aunque algunas personas han visto en la bolsa de tela una opción para hacer sus compras, otras siguen optando por usar la bolsa tradicional, por lo que queda un trabajo de concientización importante por hacer. Pero en el mercado itinerante de Miraflores, los vecinos se acercan con sus bolsas de preferencia para llevar diversos productos alimenticios, como frutas, verduras, carnes, lácteos y productos orgánicos a precio justo. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.